¿Qué tal? Buenas tardes. Estoy aquí desde el Tecnológico Tlaxiaco, aquí en la región de la Mixteca, aquí en el estado de Oaxaca. Un saludo a todos los que nos están viendo a través de esta presentación. Y el día de hoy me toca presentar a EduScrum para el mejoramiento del proceso de desarrollo de proyectos de ingeniería en sistemas computacionales. Y bueno, ¿cómo empezó esto? A través de la pandemia nos vimos nosotros como institución en la gran necesidad de buscar cómo mejorar el desarrollo de proyectos tecnológicos. Y para eso buscamos la forma de cómo hacer las clases menos aburridas con estas herramientas. EduScrum, que es un marco derivado de Scrum, GitHub Education, que es una plataforma tecnológica, y lo más importante, los estudiantes. Esa es la forma de que nosotros vimos la manera de cómo hacer una aula ágil y poder enfrentar lo que la pandemia vino a ocasionar, que ya no pudiéramos estar presencialmente con los estudiantes. Entonces, nosotros hicimos, empezamos a utilizar la primera herramienta, el marco de trabajo EduScrum, para poder seguir desarrollando las competencias vía remota. Y las competencias, sobre todo, que se puede desarrollar con EduScrum, es un autoaprendizaje, comunicación asertiva, liderazgo, resolución de problemas, y algo muy importante que EduScrum nos dio la pauta, pues sobre todo para organizar el trabajo, tanto académico y desarrollo de proyectos de los estudiantes. Y así es como formamos nuestra aula de entrenamiento, que nosotros le llamamos Aulas Ágiles. Y bueno, EduScrum se compone de artefactos y eventos. A los desarrolladores de software y las personas que conocen este Scrum, esto se les va a hacer mucho, muy familiar, pero para los estudiantes y profesores que nos están viendo, esto, y sobre todo en la parte de sistemas, también conocen estos artefactos. Y sobre todo, ¿cómo se puede implementar la productividad del aula para que los estudiantes sientan menos flojera? Los artefactos ya los conocen los ingenieros en sistemas, pero las demás personas que nos escuchan, estos artefactos pueden ser el Spring Planning, el Spring Valog, el Spring, el Daily Scrum, el Review y la retrospectiva. Estos permiten que los estudiantes hagan estas actividades de manera más productiva. y aquí los estudiantes en el TEC de Tlaxiaco empezaron a utilizar en el 2020, sobre todo en la pandemia, esta metodología, y vino a hacer con los estudiantes, aquí aunque ya estamos de manera presencial, aquí lo que nos permitió sobre todo es poder trabajar activamente y esas competencias poderlas desarrollar. Y algo muy importante, que los estudiantes empezaron a divertirse en el aula y no empezar a recibir las clases que a muchos de mis estudiantes se les hace aburrido cuando uno no emplea una metodología o una estructura o una planeación de una buena clase. Y bueno, vamos a empezar con los artefactos. La parte del Spring Planning. Antes de empezar con el Spring Planning, debe de haber un equipo, un equipo que va a ser productivo, eficaz y autónomo. En este caso el Product Owner es el profesor, el Spring Master es un líder del equipo de los estudiantes y lo más importante es el talento. Entonces, ellos en este equipo se compone precisamente de estos roles que van a permitir que desarrollen esas competencias. Y bueno, ellos que tienen que planear sus tareas, sus actividades, sus prácticas y sobre todo tienen que estimar en cuánto tiempo van a hacer una actividad para que ellos mismos delimiten su tiempo en que van a hacer una tarea, una actividad o la práctica. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ellos mismos van a definir el tiempo que van a realizar y una vez que entremos en otro artefacto que es propiamente el Scrum, ellos lo ejecuten en base a esa planeación y ellos no haya pretexto de que los estudiantes digan, ah, es que no tengo tiempo, es que no hice la tarea. ¿Por qué? No, porque ellos mismos están definiendo sus tiempos y esa parte es muy importante para que ellos mismos definan esa parte. Y bueno, hay algo muy importante del artefacto y es el Daily Scrum. Es una reunión donde los estudiantes, en este caso el líder del proyecto hace tres preguntas básicas. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué vas a hacer hoy? Y si hay algún impedimento. A mí lo que me ha llamado mucho la atención y hemos puesto mucho énfasis es que este es un seguimiento de las actividades. Por decir, un estudiante cuando no realiza una actividad, al otro día, cuando nuevamente se le vuelve a preguntar qué ha hecho, puede responder incluso a veces hasta que no ha hecho la tarea o no ha hecho la actividad, pero se evidencia y de alguna manera toma el compromiso de que pues tiene que empezar a hacer las tareas si está trabajando en un equipo sobre todo autónomo y que está sobre todo trabajando de manera muy productiva. Esta es la parte más yo que he encontrado en la aplicación del marco de trabajo de Scrum. He podido ver que los estudiantes al principio, cuando empezamos esta parte de la pandemia, se les hacía dificultoso, pero después tomaron ritmo ellos mismos y empezaron a comunicarse y empezaron a agilizar sus trabajos. Y esta es la parte medular que empezaron a hacer con el Daily Scrum. Y aquí, aunque ya estamos de manera presencial, ellos mismos utilizan algunos post-fits para ver cómo es la gestión de sus actividades que están realizando los estudiantes. Y bueno, pues el sprint, nosotros las unidades temáticas que llevamos en un plan de estudio consta de cuatro o cinco unidades. Nosotros los convertimos sprint. Duran al igual que un sprint de desarrollo de software de 15 a 30 días. Entonces, se ejecutan las tareas. El Product Warner, que es el profesor, va dándole seguimiento a estas actividades diariamente y eso agiliza mucho el trabajo. Ya la clásica pregunta, cuando yo hago como profesor, hicieron la tarea, pues muchos dicen que no. Pero ya con el Daily Scrum y hay un acercamiento más cercano con el equipo de desarrollo, que yo le he denominado equipo de desarrollo o talento, también le decimos, pues hacen que el sprint, y en este caso, pusea de alguna manera la base para poder realizar las actividades dentro de una unidad temática, que yo lo había comentado, pero es un sprint. Y entonces el sprint es el corazón de Duskrum, porque es la parte que se tiene que, al finalizar del sprint, pues entregar los resultados. Se hace una revisión del sprint, de las actividades. Antes de terminar el sprint, hay que inspeccionar, validar, y sobre todo, algo que yo me ha servido mucho es hacer retroalimentaciones y feedback. De alguna manera aquí los estudiantes ya no reciben las clásicas clases tradicionales donde uno expone todo, uno explica el temario de una unidad temática. Es aquí donde los propios estudiantes revisan sus propios trabajos unos a otros y hacen que sea más productivo y hacen que realmente sea un trabajo más colaborativo. Entonces, estamos en esta parte de la revisión del sprint. Y bueno, algo que también dentro de los artefactos de Duskrum hemos puesto, nosotros se llamó una retrospectiva. La retrospectiva es hacer una reflexión del trabajo que se ha realizado. Es aquí donde, precisamente el día de ayer, yo estaba terminando un sprint y estábamos reflexionando. Y los jóvenes, reconocer ante otro grupo de estudiantes y ante un profesor que no ha realizado las actividades como ellos esperaban, eso da mucho fruto y mejora de trabajos posteriores. Y sobre todo, los hace más humanos y los hace más productivos porque reconocen ante ellos mismos y ante los demás que tienen que mejorar. Eso hemos visto nosotros y que ha dado a pie a que también los jóvenes, en el caso de la ingeniería y sistemas, tenemos un detalle que no son tan abiertos a platicar como en otras carreras, pero este marco de trabajo con la retrospectiva ha producido que los estudiantes sean de alguna manera más comunicativos y también la parte emocional la trabajen porque igual reconocen de ellos que pues algunas actitudes negativas no hicieron que su trabajo sea como ellos esperaban. Y bueno, pues aquí después de una retrospectiva yo pongo una dinámica donde los estudiantes una vez que ya hicieron la retrospectiva pues se tienen que relajar, se tienen que interactuar, hace que también sea, que toda la carga de trabajo que ellos realizaron durante el sprint, pues en ese momento colaboren y sean estudiantes menos frustrados cuando se les presenta una evaluación, una calificación y sean sobre todo estudiantes más felices. yo como profesor busco eso en los estudiantes y también busco que ellos se diviertan en el aula, que no estén encerrados en una aula de cuatro por cuatro y que ellos también puedan disfrutar y empezar el nuevo sprint una vez que hayan terminado y logrado los objetivos. Y bueno, yo hice una investigación para saber realmente si Eduscrum es un marco de trabajo que puede mejorar la productividad y sí, precisamente se les hizo una encuesta y se mejoró, la pregunta es, sintió que la productividad académica recibida mejoró notablemente respecto al semestre pasado, sí, vimos que en estos resultados que mostramos la mayoría de los estudiantes están muy satisfechos, esto demuestra que el estudiante adoptó el marco de trabajo, lo aceptó y lo aplicó. También hicimos otra pregunta, ¿no? Al final de cada iteración del sprint y entrega de resultados de evaluación siente que la motivación es mayor a diferencia de otros semestres y materias? Claro que sí, aquí los estudiantes también en su mayoría el 53.8% estuvo satisfecho sobre todo en los resultados del trabajo académico y también de la aplicación del marco de Scrum. Y bueno, este es el marco de trabajo, los resultados, pero también tuvimos que trabajar con otra herramienta porque otras herramientas educativas, otras plataformas, a raíz de la pandemia, desarrollar proyectos no nos iba a ayudar. Entonces, nosotros pedimos a GitHub Education, hicimos una solicitud de una licencia y encontramos que GitHub Education es una plataforma precisamente para estudiantes que quieren desarrollar proyectos tecnológicos y que tienen varios programas, entre ellos el GitHub Student Developer Pack que da herramientas gratuitas, el GitHub Campus Expert para los estudiantes más experimentados y también para los profesores. Entonces, nosotros recibimos muchas herramientas gratuitas, open source, para poder realizar los proyectos por parte de GitHub Education. Estas herramientas, algunas son para el diseño, la codificación, las pruebas y también para una que nosotros utilizamos mucho es la de Jeruco para poner o colocar o subir nuestras aplicaciones en la nube o en la cloud. Esas son las herramientas que nosotros, pero para los que quieran conocer más, GitHub es herramientas gratuitas tanto para profesores como para estudiantes. Entonces, hay una gama de herramientas que les va a permitir mejorar sus proyectos y que son gratuitas y que van a poder formar parte de GitHub Education. Yo empecé a utilizar una herramienta que se llama GitHub Classroom. Es una herramienta sobre todo que ayuda muchísimo a los profesores que quieren desarrollar proyectos tecnológicos con los estudiantes y que va entrenando a los estudiantes para que vayan adoptando las mejores prácticas de la ingeniería de software y va creando sobre todo que cuando los estudiantes ya van en semestres más avanzados, cuando ya se vayan al mundo empresarial o a la industria del software, ya conozcan la herramienta de GitHub propiamente en el manejo de las mejores prácticas de la ingeniería. Y bueno, nosotros como institución solicitamos la licencia, somos un campus que pertenece a este programa de GitHub Education y que además somos el único tecnológico federal que está en este campus. Son pocas las universidades en el país que están participando, pero pueden hacer su solicitud y pueden unirse a esta aldea o a esta comunidad para que ustedes puedan participar como universidad. Nosotros ya lo hacemos y hemos recibido muchos beneficios, entre ellos pues podemos gestionar este código fuente, gestión de proyectos, un tablero de Kanban, solicitudes de extracción, incidencias, integración continua que es una es una práctica de la ingeniería de software, ramas, wikis y lo más importante la última actualización de GitHub, Workspace que ya podemos montar un servidor solamente dando un clic ejecuta todo un servidor para poder hacer un despliegue en unos minutos de una aplicación. Eso es fabuloso y bastante importante que ya también incluso antes estaba como versión de beta o prueba pero ahorita ya lo lanzó para GitHub, el Workspace ya lo liberó para perfiles normales de GitHub, antes nada más era para de prueba para los que tenían la licencia y bueno, nosotros después desarrollamos una organización de desarrollo de proyectos tecnológicos y empezamos a sobre todo a mejorar la productividad y nuestros productos académicos y nuestros proyectos ya que tenemos ahora repositorios públicos, privados a través de GitHub, Classroom que también forma parte del GitHub Education podemos hacer tareas, prácticas, incluso cursos de entrenamiento y proyectos de Open Source ya tenemos en esta comunidad y los estudiantes lo que hacen es mejorar los proyectos que se hacen en el tecnológico de Tlaxiaco y la comunidad va creciendo y ahí los estudiantes hacen un Ford y van mejorando los proyectos. De esa manera hacemos que el tecnológico de Tlaxiaco en el caso de la carrera de Ingeniería y Sistemas ellos vayan sobre todo conociendo cómo es el Open Source y cómo pueden mejorar los proyectos tecnológicos en este repositorio que nos dio GitHub Education con una licencia gratuita. Y bueno, después de haber trabajado un año de la pandemia, GitHub hace un año me hizo una entrevista, me decían que querían platicar con su servidor sobre todo para saber cómo es que nosotros estábamos trabajando GitHub y después me dijeron que nos iban a publicar en su blog principal de las principales empresas que utilizan GitHub y vaya sorpresa que a mí se me hizo muy interesante y sobre todo una noticia bastante buena para la institución que somos ellos nos consideran un caso de éxito que una institución educativa del estado de Oaxaca en la región de la Mixteca donde la mayoría de los estudiantes son trilingües ¿por qué? porque hablan mixteco su lengua nativa hablan el español y también están aprendiendo inglés que estén haciendo uso precisamente de GitHub Education ellos después nos publicaron como una historia de éxito y ahora se están abriendo un poquito más las puertas sobre todo en esta parte de poder trabajar con este la aplicación realizada por los estudiantes del Teg es una realidad aumentada con comandos aquí antes de empezar voy a presentar un proyecto que hicieron los estudiantes del tecnológico de Tlajiaco hicieron una una realidad aumentada bastante interesante con comandos de voz inteligencia artificial realidad aumentada y yo les decía a manera de agradecimiento a GitHub vamos a hacer un vamos a crear un objeto 3D que reciba comandos de voz y vamos a animarlo entonces preparé un pequeño video rápidamente para que ustedes puedan ver cómo han mejorado los estudiantes del Teg la Geaco el desarrollo de proyectos tecnológicos y que además ellos mismos pueden mejorar sus proyectos y ellos mismos han hecho de alguna manera bastante productivos sus propios proyectos vamos a presentarlo tenemos la aplicación realizada por los estudiantes del Teg la Geaco es una realidad aumentada con comandos de voz de inteligencia artificial va a reconocer la mascota de GitHub OctaCore y bueno pues vamos a ver que esta es una aplicación tiene sus botones y además este pues vamos a a ver que este que podemos hacer hola Ironcat hola OctoCat hola amigo bienvenido estoy listo y preparado para resolver tus dudas te escucho muéstrame Ironcat muéstrame a Ironcat Ironcat es un modelo basado en el personaje de ciencia ficción Ironman de Marvel esta fue renderizada por alumnos del instituto tecnológico de Tlaxiaco tomando como referencia la imagen compartida por Cameron MCF en el Octodex la verdadera identidad de Ironcat sigue siendo un misterio tienes idea de quien es muéstrame a Ironcat más grande ahora Ironcat es más grande pero no me pidas hacerlo de nuevo porque es imposible ok bueno esa es la realidad que ellos programaron me parece fantástico y fabuloso que lo hayan hecho estudiantes del tecnológico de Tlaxiaco muchas gracias bueno pues ahí está la realidad aumentada con inteligencia artificial que hicieron los estudiantes del Tlaxiaco y ese código y ese si alguien quiere utilizarlo ahí está en la en la en el repositorio o en la organización de sistemas Tlaxiaco que funciona como una comunidad de open source la aplicación y bueno y cuáles son los resultados después de todo este trabajo pues tenemos el día de hoy este repositorios públicos privados los jóvenes han hecho residencias profesionales se han hecho tesis investigaciones lo más importante tenemos una licencia gratuita como si fuéramos este bueno no como si fuéramos realmente ya somos este desarrolladores este de open source también algo muy importante ha disminuido el índice de reproducción de reprobación y sobre todo este pues hay proyectos open source yo como profesor lo que busco es que los estudiantes tengan oportunidades estén menos frustrados en el aula que estén menos estresados y que sean felices con su carrera algo que yo quiero comentar rápidamente es que los estudiantes ya no dejan los los trabajos las prácticas y todo para el fin de la unidad temática o para el fin del semestre con edus crew este tenemos que ir día a día construyendo las actividades los proyectos y sobre todo con github education pues nos da la oportunidad de poder este realizar este con las diferentes herramientas los proyectos y bueno pues yo me despido el día de hoy solamente feliz día de hoy eternamente con una frase porque la gente que está lo suficientemente loca como para pensar que pueden cambiar el mundo son los que logran hacerlo esto nosotros lo iniciamos en la pandemia yo quise cambiar la forma en cómo daba las clases buscar las oportunidades y pues sí 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 se logró y pues muchas gracias no 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 no